¡Suscríbete al canal! Y desde Argentina, Santiago Treinor, gerente de marketing, atención, del actual campeón, no solo de Copa Libertadores, sino también de la Copa Sudamericana, de River Play. Repito, expositores de lujo, así que adquiere tus entradas en Teleticket de One y Metro y recuerda que hay precios especiales para ti, para los estudiantes. ¡Gracias!